¿Qué es el transporte escolar? Cuestiones aisladas y me preocupa y es el tema que se ha presentado en el municipio de Saravena con dos vehículos que prestan el servicio de transporte escolar, ya dos accidentes que gracias a Dios no han pasado a mayores, ya que ninguno de los niños se han visto afectados por estos sucesos. Pero sí quiero traer a consideración de la Asamblea Departamental y por eso el día de mañana voy a radicar a la Secretaría de Educación que allegue a esta Asamblea Departamental todo el registro del parque automotor que tiene esta empresa y que le presta los servicios al departamento de Arauco y más exactamente en el transporte escolar para nuestros niños del departamento. Porque ya dos accidentes en menos de un mes donde prácticamente quedan estos vehículos con pérdida total ya no es algo aislado y es preocupante. Por eso voy a solicitar esto, verificar que efectivamente estos vehículos que tienen estas empresas cumplan con lo establecido en los estudios previos en el contrato, que cumplan con la reglamentación del Instituto de Tránsito Departamental porque es muy preocupante que un contrato de más de 64 mil millones de pesos se estén presentando estos eventos y si no actuamos a tiempo, no tengamos que lamentar un suceso donde se vean afectados nuestros niños en el departamento. Entonces, preocupante. Adicionalmente, también solicitaré a la Secretaría de Educación que se le solicite al contratista todo el tema de pago al sistema de seguridad social integral de los conductores que prestan los servicios al transporte escolar para verificar si se le están respetando sus garantías y sus derechos laborales. Este es un tema que después haré llegar a cada diputado las respuestas obtenidas para que verifiquemos si realmente este contrato de transporte escolar cumple con lo realmente pactado. Yo quiero referirme a lo mismo que acaba de exponer el diputado Pablo Rojas y con altura y con respeto le hago el llamado de atención al Secretario de Educación y a los coordinadores de transporte escolar del departamento Arauca, en la vereda La Pajuila. Fue donde se incineró este vehículo que le presta el servicio a nuestros niños y niñas del departamento Arauca, en especial al municipio de Saravena en este caso. Aquí no podemos esperar, diputado Pablo, como usted lo acaba de decir, a que los niños estén dentro del vehículo para ahí sí después lamentarnos. Aquí le exigimos al Secretario de Educación, al contratista y a las empresas que prestan este servicio a que dispongan de vehículos con las garantías para transportar a nuestros niños y niñas, porque es que no son 10 mil pesos lo que el gobierno departamental les está cancelando por este servicio. Y por esa razón me uno a esa proposición y con la venia de la directiva de esta asamblea, secretaria, hacerle un oficio al Secretario de Educación y al contratista para que nos llegue en el parque automotor de este contrato. Para de esa manera revisar de acuerdo a los estudios previos y de acuerdo a lo propuesto. En esa propuesta llegada al gobierno departamental, si están cumpliendo o no, a cabalidad lo dicho en los pliegos o en las referencias de este contrato. De esta manera, Presidenta, invito a los 11 diputados a que hagamos el seguimiento a este proceso, porque aquí estamos jugando con la vida de nuestros niños y de nuestras niñas del Departamento Arauca.